Rodeada de sus seres queridos, la internacional cantante ecuatoriana Clarita Vera, cariñosamente conocida como la Morenita de Oro de la Rocola, estuvo de cumpleaños. Inclusive llegaron desde los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela para compartir anécdotas, recuerdos y canciones. Pero es la pura verdad, tal vez no me van a creer, pero es la pura verdad. La envidia y la mala fe, se pusieron a conversar, tratando que no puedas hacer, para no dejarte avanzar. La envidia con la palabra, y dijo que no permitirá, que la super energía, que nunca pudo triunfar, la mala fe por su parte, no quiso quedarse atrás, y dijo que lucharía, hasta verte en la casa. Y dijo que lucharía, hasta verte en la casa. Una de sus tías, Chavica, que reside en Venezuela desde hace 30 años, y que se dedica a la labor pastoral, en una congregación católica, vino para estar en el cumpleaños de Clarita. Primero es mi sobrina, y como mi sobrina que es, pues tengo que valorarla, y saber que lo que ella hace, pues, es de mucho, como dijéramos, de mucho raigambre en la gente de nuestro pueblo. Y eso es lo más importante, porque no es copiarlo de fuera, es ser uno mismo con lo nuestro, hacer vibrar a los ecuatorianos con los ecuatorianos. Y su amiga Jenny Franco llegó desde Nueva York para estar en su cumpleaños. A Clarita la conozco ya como unos cuatro años, unos cuatro años. Bueno, mi madre era artista igual que ella, la vine a conocer en Nueva York, en Nueva York, que se enteró que yo era hija de una amiga de ella, que es artista. Y así hemos contactado siempre, ella va a Nueva York, ella va a mi casa, yo la... Salimos, una gran mujer. Clarita Vera, la morenita de oro de la rocola, orgullosamente milagreña, ha recorrido su talento artístico por muchos países del mundo. Mil felicitaciones por tus éxitos y cumpleaños. No quiero tu amor a mi vida, a mí me das todo el alma, me das con tu cariño y compartimos de anchoada, me das con tu amor y compartimos de anchoada, o mejor no debes nada, y dice, porque un amor compartido, Vicente Pecho, telemilagro. Y aunque hagas lo que hagas, pones el dedo en la piel, y por eso te pido vida, que me das todo el alma, me das todo tu cariño, o mejor no debes nada,